... Pues aquí estamos de vuelta, en la tertulia de Canal 10, edición número 25. Estrenamos en este jueves 4 de junio del 2020 en nuestra Casa del Sur. Veníamos de hablar con el alma mater del Centro Hípico y Diosio Xenadu, con don Carlos Rodríguez... ...y ha llegado ahora el momento de saludar a mi equipo de contertulios. Y rotulamos lo que hay que rotular, su nombre debajo de cada uno, ya está. Esto es un mensaje para mis amigos. Bueno, saludamos a Verónica... Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Que yo también doy cáscaras de plátano. Sí, sí, así. Verónica Beseguer, Jesús, siempre te llamamos con B, ¿por qué? No sé, pero mira, entre Moseguer, Messenger, igual, yo tengo el Messenger... Messenger, madre mía, somos mayores ya. Sí, sí, sí. Bueno, Vero, Verónica Beseguer, ella está en el Cabildo, insular de Tenerife, no lo rotulo, pero lo digo... ...en el grupo de Coalición Canaria. Muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotras en Xenadu. Un placer estar aquí en Xenadu, además, un espacio impresionante, increíble. Tengo que decir que ya esta es la tercera vez que vengo. Sí, porque Vero se ha venido aquí sin venir a grabar la tertulia. Sí, tengo que decirlo, tengo que... sí. Es que no nos pudimos resistir, porque es que es un espacio para estar en familia, está comentando los compañeros, que vine a la una de la tarde y nos fuimos a las ocho, pero porque ya era un poco que nos obligaban a salir y es un espacio donde... ¿Vais, vais, no? Sí, sí, en plan a la media, ya te puedes ir, ya. Yo, no, no, por favor. Dejen a los animalitos. Sí, porque es un espacio para estar con la familia, con los animales y invito a todo el mundo que venga, porque es impresionante el centro de Ipica Sanadu. Pues nosotros estamos llenos de orgullo y satisfacción de que a ti te encante nuestra casa y de que la recomiendes, que eso mola. Bueno, Vero, continuamos. Nos vamos al otro extremo, vamos a saludar a uno de nuestros veteranos, don Lázaro León. Bueno, mal, veterano, pues ya se movió. Veteranos, porque has estado con nosotros desde el inicio de este programa. Ya, 25 ediciones ya, Lázaro, que se dicen... Aguantando a Verónica y a Zayda, ¿eh? Ay, espérate, que solo se te rotula Lázaro León y ahora yo digo, miembro de la Ejecutiva del Partido Socialista Canario. No lo rotulo, pero lo digo. Buenas días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás tú? Hoy mal, porque no estás Zayda. Está el compañero, no estás Zayda. Bueno, pero tienes un nuevo compañero, ¿eh? Ha dicho como al final nos ha hecho bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo soy masoquista, lo reconozco. Si a él les mola. Pero tú no te despistes que igual hay pinza hoy de nuevo, ¿eh? Sí, no, siempre la va a ver, ahora mismo tengo la opus, siempre la va a ver, siempre. Es lo que tiene gobernada, que te hay que ir a... Lázaro, ¿cómo te ha dejado la semana informativa? La semana pasada me dejó con una frente súper roja, quemada, como a Verónica parecía. Es que lo hicimos y Zayda también tuvo un problema, sí, es que grabamos en el lago y no contábamos. La culpa de nuestro director. Que no llevábamos. De Sandro, vamos. Nos vio muy blanco, nos vio muy blanco, nos vio muy blanco, y nos vio vitamina. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Bueno, saludamos también, Lázaro, gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer como siempre. Saludamos también en esta ocasión, por primera vez en la tertulia de Canal 10, pero es un honor para nosotros recibirlo, a Juan Carlos Martínez, él es miembro del Partido Popular en el municipio del Rosario, es concejal en la oposición en ese ayuntamiento. No lo rotulamos, pero lo decimos. Juan Carlos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues bienvenido a Canal 10. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación, y gracias por invitarnos en este espacio tan maravilloso. Es la primera vez que estuve aquí en el centro Ipico-Sanadu, y realmente es impresionante conocerlo, ¿no? Nos llevamos, me llevo muy buena impresión, y espero que no echen de menos a Zayda, por lo menos intentarlo, ¿no? Dentro de lo posible, para que no la extrañe tanto, sobre todo Lázaro. Sí, sobre todo Lázaro, sí, que se cogen berrinches, ¿eh? Sí, sí, seguro. Pero que luego lo solucionan, ¿eh? Yo me quito el medio siempre, porque... Sí, está claro. Si no, luego salgo yo escaldado y no... Bueno, otra cosa, si ustedes ven que yo miro así, primero es que estoy ciego, hoy no llevo lentillas ni nada de nada, y mi guión está aquí, entonces, como somos ecológicos, pues no lo imprimimos y somos sostenibles, entonces lo tenemos aquí en formato electrónico, ¿vale? Por si me ven mirar, que yo sé que queda raro en la tele. Bueno, chicos, nos metemos en materia. Sexta prórroga del estado de alarma, votos a favor en Canarias de los diputados canarios, de Coalición Canaria y Nueva Canaria, esta vez Nueva Canaria ha votado afirmativamente. ¿Se siguen negando a este estado los valencianos? ¿Por dónde empezamos con todo esto, Lázaro? Por darle el Goya a Ana Oramas, que ayer parecía que estaba así, es una gran actriz. De otras cosas, yo lo puse en las redes sociales, es decir, parecía que estaba súper afectada y estaba vendiéndose una vez más, yo creo que Ana Oramas en eso sí es muy buena, hay que reconocerlo como lo ve Román Rodríguez en la otra parte, para que no digas, no, es que tienes algo contra la coalición canaria, también es verdad. Pero bueno, yo ayer... Hombre, lo primero que hablé fue de la anoramas, no de la alarma, no de la alarma. Entonces, muy bien lo tuvo que hacer para que no hablara lo primero de la actriz. Hay que reconocer que es una gran actriz, no decir, de ayer poco más, yo me lo creo, que estaba de verdad en 30sida, pero bueno. Ayer en el congreso, que me lo pude ver casi todo, por parte del Partido Popular parecía que se estaba votando otra cosa, el estado de la nación, algún debate de la nación o algo, porque Pablo Casado habló de todo menos del estado de alarma, como los de Vox, naturalmente, una vez más. Pero bueno, yo creo que ayer se consiguió una mayoría, han intentado detenerse los puentes que se habían roto, en el caso del Partido Socialista con las relaciones que han tenido, si es verdad que Compromís no lo ha votado. No lo vota, yo creo que por muchas circunstancias, entre otras porque ellos no se fían de Ciudadanos, también decían que hay que empezar a darles ya las competencias, en este caso a las comunidades, para que puedan gestionarlo. Yo creo que ahora van a ver la verdad si esto es un problema de gobierno o de comunidades o es un problema de verdad de un virus que no sabemos por dónde nos ataca, porque al día de hoy, sigo insistiendo, no se sabe si es por contacto o no lo es, una de las cosas, porque la OMC sigue diciendo que no lo tiene claro que sea por contacto. Y está claro que es un virus nuevo que seguiremos descubriendo a medida que vaya pasando el tiempo y a medida que vaya teniendo más experiencia lo que va a pasar con este virus. Al principio se nos decía que el virus estaba en el aire. Sí, que eso sí que ellos, la OMC sí suele ser más claro y que cree que es por ahí por donde nos contagiamos. No obstante, van a pasar a las comunidades, ahora se gestionará desde las comunidades cuando toque la fase 3 y vamos a ver lo que en este caso que pasa. Yo creo que en el caso de Compromís no hay ningún problema, es decir, eso pasa, es lógico en un congreso tan fragmentado, que es bueno que haya un congreso tan fragmentado, porque así demuestra, ahí es donde el gobierno y los políticos en general tienen que demostrar la cintura que tienen, que no todo es blanco o negro, sino que hay varios colores. Pero ahí sí lo justificas al PP, ¿no? Pero a Compromís sí lo justificas. No, 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 oye. Oye, si el PP vota que no, es muy mal, ¿no? Pero sí, 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 Compromís es donde un estado fragmentado... Oye, ahí está la doble para de medir el PSOE. Pero en realidad es bueno para los ciudadanos. Claro, pero que no podemos comprar a Compromís que nunca va a gobernar este país comparado con el PP, que sí lo va a gobernar, es decir, la alternancia y el partido, la alternancia al partido de Sosita siempre va a ser el PP, o eso creo yo. Esta es la doble para de medir el PSOE. Independiente de que no justifique o no justifique el voto del PP en esta cuestión. A mí lo que me sorprendió ayer fue realmente el cambio de actitud de Román Rodríguez, ¿de acuerdo? Simplemente, simplemente, porque ante un documento prácticamente inútil, como ha sido prácticamente el plan de reconstrucción del gobierno de Canarias, pues el presidente le dijo que había empatía con ese documento y que ahora iba a empezar a ver cómo podía llegar a algún acuerdo. O sea, han suscrito un documento sin ningún tipo de ficha económica, prácticamente han hecho un blindis al sol, y han votado a favor simplemente porque había empatía con el documento. Lo cual quiere decir que prácticamente el voto no sirve para nada. Prácticamente se puede cambiar el voto así o no. No es el caso del Partido Popular. Obviamente que ha argumentado lo que ha argumentado, porque existen otras posibilidades sin ser el estado de alarma. Y ahora lo que nos enfrentamos es lo que realmente es complicado. Hablemos de eso, porque sí es verdad que hay distintas voces que nos dicen que la limitación de movimientos de los ciudadanos en este país se pueden llevar a cabo, por ejemplo, con la ley sanitaria, sin necesidad del estado de alarma. ¿Esto tiene alguna cabida? Lázaro, ¿tú...? Yo creo que esto hay que hacerle caso a los profesionales y a los que saben de esto. Y estas medidas que ha tomado el gobierno es porque están avaladas por unos profesionales. Los profesionales que no conocemos, obvio. Bueno, de acuerdo. Conocemos al líder, digamos al coordinador, que se llama Fernando Simón, puesto por el Partido Popular y por Ana Mato. Es decir, no es para encima. Es decir, no es para encima. Es decir, no es sospechoso. Sí, sí, es por el Partido Popular. Oye, para que vean que el PSOE no es... Cuando llega un gobierno barre con todo, ¿no? Y hay cosas que hay cosas que hay que cambiar y cosas que no. Hay cosas que son policías patrióticas y otras que no. Entonces, Fernando Simón es que se me estaba riendo. En el caso de Fernando Simón, yo creo que... Yo creo que el gobierno en esto, como en otras cosas. Además, ya hay un juez que ha archivado una de las querellas de la extrema derecha contra el gobierno con el tema del COVID. Ya hay un juez que ha dicho que no hay caso. Por lo tanto, yo creo que estos se están tomando las decisiones. No porque el gobierno quiera. Yo creo que a ningún gobierno, a ningún gobierno con dos dedos de frente, que quiere seguir en el gobierno después de cuatro años, se le intenta parar un país o se intenta cerrar un país por capricho. Es por algo. La realidad es que el gobierno ha tenido la sexta prórroga, gracias a los votos de ERC, los independentistas y ciudadanos. ¿Coalición Canaria? Sí, Coalición Canaria, Nueva Canaria, pero en gran parte por ellos. Yo creo que lo que ha tenido hasta ahora es un mando único y ha hecho decretazos en un montón de cuestiones que a día de hoy no sabemos cuáles son esos derechos, porque los ponen en el BOE, como dice aquí Lázaro. Son públicos. Son públicos y que la ciudadanía es la respuesta. Yo creo que ha sido muy poco transparente en este aspecto. En el caso de Coalición Canaria, hemos votado que sí, porque en un principio no había ningún tipo de conversación ni contacto con las comunidades autónomas, hubo un cambio de Pedro Sánchez a empezar, porque lo reivindicaban las 17 comunidades autónomas, que no les hacían ni caso, eran mando único, ordeno y mando, y se acabó. Hubo ya un poquito más de mano izquierda por parte de Pedro Sánchez y nosotros, por ejemplo, en el caso de Coalición Canaria, llegamos a acuerdos de ampliar, sobre todo la parte turística, que nos importa muchísimo, por nuestra parte no era un contenido, sino sí firmado con un contenido claro, que era ampliar hasta diciembre los ERTE con todo el tema de turismo. Ustedes condicionaban su apoyo a eso, ¿no? Efectivamente, al tema de los ERTE, ya no solamente el turismo, sino también además, ahora lo que hemos conseguido, todo lo que rodea al tema de turismo, que también ampliemos los ERTE con eso. Nosotros condicionamos con eso y que haya una conversación bidireccional, no lo que estaba pasando, que no había ningún tipo de conexión con los diputados, con los parlamentarios, ni con las comunidades autónomas. Entonces, ha habido esa especie de cambio. Pero también es verdad que esto ha sido un mando único por parte del gobierno, que ha hecho un montón de, yo lo llamo, decretazos, que ha hecho lo que les ha dado la gana, por debajo, sin transparencia, y yo creo que es una cosa que también hay que hablar, y que vemos todas las cuestiones, yo no digo que sean irregularidades, cuidado, pero sí muchas cosas que la sociedad no tiene ni idea de toda la manipulación que ha hecho a base de este estado de alarma. Sí creo que también, a través de la sanidad, efectivamente, lo que estamos hablando, hay otras formas de reducir, o por lo menos de fiscalizar lo que es el tema de la movilidad, si hay otras maneras, y efectivamente, veremos cómo las comunidades autónomas tienen más voz, porque hay realidades diferentes en cada una de las comunidades autónomas y que necesitan, oye, por ejemplo, la graciosa, no hay ni un, porque los manteníamos confinados todo el tiempo, no pueden ni salir a la calle cuando no había ni, no, ni una, ni una, ni un alma. O sea, no hay sentido, o sea, yo creo que también tenemos que adaptarnos a las realidades de cada uno y ver la situación socioeconómica de cada una de las comunidades, que digo yo que para eso tendrán autonomía, ¿no? Juan Carlos, como miembro del Partido Popular, ¿cuál es la alternativa que ofrece? Las comisiones son alternativas legales, ¿de acuerdo?, que nos permiten tener controlado la movilización, el control sanitario, el control económico, sin necesidad de tener un estado de alarma donde realmente hay un mando único que, como ha dicho Lónica, ya hemos visto para qué ha servido, ¿no? Justamente para hacer un montón de cosas sin ningún tipo de transparencia, sin conocer quiénes son los expertos, para colocar gente en posiciones estratégicas dentro del Ejecutivo Nacional. Sí, que han subido un montón de altos, o sea, un montón. O sea, muchísimos que aún a lo mejor no nos enteramos, ¿no? Y que justamente cuando todo esto se aclare, pues las cosas se verán de otro punto de vista. Es como dice él, todo se publica en el BOE, obviamente también las denuncias. Si no se entera de que la oposición no sirve para nada, porque si no se enteran, significa que la oposición se tiene que leer el BOE. ¿Qué responsabilidad de un gobierno ser transparente? ¿Qué responsabilidad de la OE? Transparencia, para mí transparencia es poner en el BOE. Otras cosas que después la oposición no le guste ni leer. No, no, no. Pero yo con el tema del mando único, con el tema de eso, no estamos hablando de que los ciudadanos conozcan y muchos, yo te puedo garantizar, yo muchas veces no tienen ni la posibilidad de poder leer el BOE. Yo no creo que es responsable de un gobierno ser transparente, es la cosa que quiere lo que no quiere. Es que hay mucha gente que no sabe ni siquiera lo que es el BOE, el boletín oficial del Estado. Pero bueno, eso también nos lo tenemos que hacer mirar nosotros. No, pero bueno, yo ni siquiera la sociedad tiene bastantes procedimientos con las que tiene, pero la sociedad elige a un gobierno, pero elige una oposición. La oposición tiene que fiscalizar. Es como si a nosotros, en un municipio, en el que sea, donde gobierna coalición canaria, que lo hay, que no voy a nombrar el sitio, porque si no van a decir que tengo una fijación contra alguien, los decretos de compra de material con el tema del COVID, no nos han dado los decretos a la oposición. ¿Te das cuenta que no hay ningún tipo de autor crítica? Todo siempre es culpa. Si no es culpa de la oposición, ¿por qué no fiscaliza? Yo te he dado cuenta del detalle de hoy, pero los calcetines de Lázaro, que eso es un clásico de este programa, me encantan. Hoy lleva piñas. Y yo estoy en el sitio, yo creo que es el sitio de esta que... Sí, sí, sí. Te está poseído. Con el tema del mando único. Con el tema del mando único. Hay el mando único de responsabilidad, pero no de coordinación. Eso no es cierto. El ministro de Sanidad se reunía dos y hasta tres veces a la semana con todos los consejeros. Y no es que lo diga Lázaro León, es que lo dice Núñez Feijó, del Partido Popular, y lo dice el consejero, que ahora no recuerdo, de Sanidad de Ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Lázaro, y por qué las 17 comunidades autónomas reclamaban a Sánchez que por favor le dieran más autonomía, que les dejara coordinar más. ¿Por qué las competencias en este país en materia sanitaria son las comunidades? Sí, pero para todos los consejeros querían, o en este caso los gobiernos de las comunidades, querían tener su mando. Pero en una pandemia donde ha pasado lo que ha pasado, donde estábamos encerrados, porque teníamos que estar encerrados, es lógico que hubiese un solo mando, un solo mando de responsabilidad. ¿Por qué? Porque si no llegar, y eso pasa. De los propios partidos, del mismo partido si tú quieres, de la Comunidad Valenciana, y de otra comunidad que gobierna, como puede ser Castilla-La Mancha, iba a haber problemas. Iban a haber problemas, porque unos querían ir más adelantados. Era una carrera. Yo he visto a presidentes de todas las comunidades, de todos los signos políticos, intentando ir a una carrera para llegar a la fase 3 cuanto antes. Si lo dejara a los presidentes de determinadas comunidades, a todos en general, pasaban a la fase 3 directamente. Con lo cual es un mando único. Por lo tanto había que haber un mando único. Y lo digo de verdad, y naturalmente ni a Pedro Sánchez, ni a Casado, ni siquiera a Abascal, que nunca va a llegar al presidente del gobierno, pero ni siquiera a ellos le hubiesen querido cerrar un país, pero no les quedaba otra. Y claro que había que tener que tomar mando único. Pero yo no digo un confinamiento. Yo no digo. Si yo no digo. Si yo no digo. A lo que voy a verónica, haciendo autocrítica con mis propios compañeros de partido, de presidente de todas las comunidades. Yo he visto presidente. ¿Estás haciendo autocrítica? Sí, yo siempre la hago. Yo he visto presidente de Comuna Autónoma, de mi mismo partido, que no quería pasar ni de la fase 1, sino de la fase 3 directamente. Y eso es lo que no se podía hacer. Pues la autocrítica. Porque están pensando más en salvar su comunidad, que me parece bien, que en el interés común. Y el autocrítico. Y Núñez Fijo, y Núñez Fijo, ha sido muy crítico con la oposición del Partido Popular, que también te hay que decirlo. Núñez Fijo, presidente de la comunidad de Galicia, ha dicho que esa no es la oposición en una pandemia que hay que hacer, y no es que lo diga yo, lo pueden mirar en la biblioteca. De todas formas, la autocrítica de ustedes, la autocrítica del Partido Socialista, debería de empezar por saber cómo no han podido llegar a consensos con partidos de ámbito nacional, con partidos prácticamente de todo el arco parlamentario, y se han ido simplemente a los independentistas, a una serie de cosas. Eso es una cuestión que deberían ustedes revisar. Porque realmente ahí es donde está... Yo luego le contesto. Vale. Ahí es donde realmente, me deja a mí entreverde, que no hay transparencia, porque con estos partidos, con los cuales ustedes han hecho algún tipo de pacto, prácticamente no están defendiendo el interés general. Y eso es algo que ustedes deberían de revisar y esa es la autocrítica. Cómo no han podido lograr llegar a algún tipo de consenso, algún intermedio, de manera de que hubiera más, como al principio lo había con el estado de alarma y con las prórrogas, que se puede haber continuado con el tema. Se ha perdido la credibilidad, ¿de acuerdo? Y eso es importante que ustedes realmente se lo revisen. Yo luego te contesto de un adulto que verónica no. Yo, como que... Yo, como que... Para cambiar de tema. La pisa así insistiendo, está viva, ¿eh? No, 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 absolutamente no sé si... ¿Tú te creías que yo te iba a poner a alguien? Si ya tú quieres que... Ibero, nos matemos, pone el tema en China y ya nos matamos. Bueno, de eso hablaremos luego, que nos queda Marlaska. Pero contesta, contesta. Ah, bueno, con el tema de que no hay consenso. Es que cada vez que el PSOE gobierna, el PP nunca quiere consenso. Y lo digo, y lo digo que Pedro Sánchez sea el problema, porque siempre es Pedro Sánchez cuando no es Zapatero, cuando no será Felipe González y cuando no será el próximo presidente que tengamos del Partido Socialista. Y digo por qué. Es verdad que no es equiparable, pero ha pasado. Cuando el Partido Socialista está en la oposición, al Partido Popular se le apoyaba para que no será con ETA. No pasaba nada. No se hacía leña a la boca. Oh, pero no digas eso, por favor. Pero cuando el Zapatero negoció y Rubalcaba, ya fallecido con ETA, lo mataron. Le fueron... Bueno, la crispación es tan grande que le fueron a pegar a Rubalcaba en el Congreso. O nos olvidamos de cuando Alfonso le... Alfonso Alonso le quería pegarle. Fue a pegar a... Y digo por qué. Porque el Partido Socialista... Y eso no es la opinión de Lázaro que yo siempre lo digo. Busquen hemerotecas donde Zapatero apoyó a Aznar, siendo el líder de la oposición Zapatero, con negociar con ETA, porque el fin era acabar con ETA de una manera o de otra. Pero acabar con ETA. Te podría dejar de matar. Y esos pasados que ha hecho el Partido Socialista en este caso de la pandemia, ha tenido la cuota nunca. Lázaro, escúchame. Pero el Partido Socialista y el Gobierno del Partido Socialista, junto con otros partidos, junto con Podemos en el Estado, no se puede decir que no ha contado con el apoyo del Congreso casi al completo. En la fase del inicio de la pandemia. Pero después ya tocaba desmarcarse. Porque se desmarcaron. Es que seguimos viviendo en unidad. Pero ¿por qué se desmarcan? Y además, ¿con quién va? Con todos los que decían al principio, yo con esto no voy a tener nada. Bueno, empezó desde que Podemos y mira, en fin. Pero yo, las bases apoyaba. Yo, por ejemplo, las bases siempre han apoyado el pacto con Podemos. Siempre. Después esto le incluye Ciudadanos, que da bandazos, que no tiene muy claro, que yo creo que Ciudadanos va a desaparecer en todos los niveles. Yo no lo haría por muerto. De hecho, aquí en Tenerife y en Canarias ha desaparecido. Ya te dije que arriadas, mucho arriadas. Entonces, eso, sí, para la gente no le gustan los bandazos. Eso me explico. Es un partido de centro, se supone. Centro-derecha, centro-izquierda. Cuando nosotros somos de centro, eso, ¿te ves cómo es lo que van a pedir? Ustedes no son de centro. Cuando coalición canaria, no, es que son los chaqueteros. Ustedes son nacionalistas de corte de derecha. Eso es dividir que como lo es. Nosotros somos nacionalistas de centro. De centro. Y solamente hay que ver a mí. Policía Canaria tiene muchas sensibilidades. Bueno, pero escúchame, que no vamos a hablar de Policía Canaria. Mira, con el Partido Socialista, con el Partido Popular. Policía Canaria. Policía Canaria. Policía Canaria. No ha gobernado más con el PSOE que con el Partido Popular. Con los dos que con los dos han gobernado. Y te voy a decir otra cosa, coalición canaria, coalición canaria ha sido mucho más con el PSOE que con el PP. Y otra cosa te voy a decir, nosotros cuando gobernamos con coalición canal y lo digo y me da igual porque yo no tengo papá en la boca sabes para qué ha servido que nosotros gobernamos con el con carlos alonso o con este caso con clavijo en su primero y después y antes con paulino para llevarle las maletas para llevar hasta que llegó pedro sánchez a este partido las bases porque les quiero recordar el partido de la publicidad déjame terminar te voy a dar un dato el partido socialista en la época de aurelio obreo las primeras con antonio larcó estando en el cabildo votó mayoritariamente pactar con el partido popular el cabildo y no se le hizo caso a las bases y ahí vienen los problemas otra cosa no pero hay que decirlo en el canal minutos para ir al término el cabildo con ha sido siempre un ente bastante negociador de hecho salen siempre pactos en donde ha estado tanto el gobierno con el peso porque desde madrid se le ha obligado siempre al pepe ya empezó a matar con coalición madrid por un tema de coalición canaria que conozco bueno pero yo te estoy hablando muy bien pero está hablando la de coalición nosotros siempre hemos tenido una manera de negociar siempre hemos tenido el espíritu negociador intentar integrar a todos los partidos de hecho siempre hemos sacado ha tenido te hablado cabildo y de santa cruz hemos sacado un montón de cosas siempre con el gobierno con la posición y te habla ésta que muchas emociones le ha hecho con la oposición muchísimo y mi partido siempre ha sido muy constructivo y muy responsable no hemos hecho no les hemos hecho cizaña y daño en esta situación teniendo claro que estábamos en una pandemia hemos tenido que decir que si al estado de alarma lo hemos hecho y hemos sido bastante hemos sido bastante no no hemos votado en la fase 4 no hemos votado no no hemos votado no se desmarcó y hemos y hemos sido muy constructivo y muy respetuoso porque somos un partido serio y bastante responsable se han abstenido no hablaba con los parlamentarios me encantado por lo que ha dicho de que el partido socialista realmente lo que ha servido para llevar las maletas de otro yo creo que yo creo que sigue llevando las maletas de muchas horas ahora ahora vamos a ver ahora yo te lo agradezco que antes de sánchez el partido no sirviera para nada sino ahora yo no digo eso yo lo que digo que ha sido canarias en canarias tú has sido vamos a ser serio vamos a ser realmente eso más trucado que me ha explicado cómo funciona si quieres te digo las llamadas funcionaba el cabildo porque si quieres yo tengo las llamadas de córpedal en determinados municipios que pactaba con eso es para que no pactaran llamaba a ti no nos llamaba a los líderes de eso y te lo digo porque ha salido en prensa no hablamos yo no 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 pero es que si quieres este argumento cospedal cuando una secretaria general llamó a un determinado municipio para que no pactara con nosotros porque no porque si no no había apoyo al gobierno de mariano rajoy para el diputado que sí pero que te estoy diciendo que ha llegado a gobernar no siendo la fuerza más votada por lo que es por las presiones tanto del partido popular a nivel de madrid como a nosotros en su día para que pactáramos con coalición canarias y así nos vamos a todos los mal llamados pactos en cascada los malditos hay llamados cada dos cascados nos bailamos con la madre a otro lado nos vamos nos vamos al segundo corte de publi en esta edición número 25 de la tertulia de canal 10 televisión enseguida estamos de vuelta con más han visto ustedes que esta tertulia ya ya tiene su sustancia y está cogiendo ahí poderío que suerte tienen en el norte y en el sur que nos ven seguida estamos de vuelta